Hola, soy Hilda Pardo de Colombia, felicito a los organizadores del Encuentro de la Luna con Gatillo y de Fiel, fue una experiencia maravillosa, conocer otras tendencias, otros escritores maravillosos y simpáticos, estar en Argentina también fue una experiencia muy gratificante. Muchas gracias, un saludo especial. Soy Norberto Barrián, de Buenos Aires, República Argentina, para los organizadores del Encuentro de la Luna con Gatillo, presencial, virtual, un saludo fraternal y solidario, como balance, quiero decir que siento orgulloso de participar de la organización y por supuesto del evento. Me parece que es uno de los más trascendentes de la literatura contemporánea y que va creciendo año tras año. Además, se extiende durante todo el año en la organización con esfuerzo, pasión y amor. Celebramos la palabra y no la abandonamos. Un abrazo muy grande y muy fuerte a todos, desde ya el balance muy, muy positivo. Gracias y un cariño muy fuerte. ¡Gracias!